Primer lanzamiento va a ser para Pantoja. Va a cobrar Yuselio de Sousa. Se perfila el jugador brasileño. Está frente al canserbero Néstor. Prepara, apunta, dispara... ¡Fuera! ¡Lo erró, lo erró, lo erró el brasileño! Y la fanaticada de Puerto Plata es todo júbilo. ¡Cero por cero! Falló el primero el equipo de Pantoja. Vamos a ver ahora cuando le toque el equipo de Puerto Plata, Joaquín Vázquez. Sí, vamos a ver. Lo lanzó por la izquierda del portal de Néstor Nova. Razo, muy fuerte, pero desviado. No vio puerta. Así que Yuselio, que nos encantó con ese gol de falta, ahora ha errado el penalti. Pero recuerden, como en la vida se falla, solo lo falla el que lo hace, el que lanza, el que se atreve a lanzarlo. Se prepara el torito, sale frente al balón, le dice el balón que obedezca, toma carrera, atención, prepara, apunta, dispara... ¡Gol! ¡Golastadidad! 3 por 2 en el marcador global, 1 por 0, está ganando el plástico. Difícil pensar que Yuselio pudiera errar ese penal, gran tirador de tiros libres, pero señores, la hora de patiar los penales, hay que tener una sangre fría impresionante. Hay que tener calma, la cabeza tiene que estar tranquila, cuando vemos a este torito Cáceres, que sí la coloca, donde no puede llegar el portero Oscar Marte. Emociones a gran elegir, está limpio, feliz año. La tiene Dani Guillén. Dani Guillén, el capitán, histórico capitán Joaquín. El Pantoja, se prepara, va a tomar carrera. Se prepara, tira, gol. ¡Gol! ¡Golastadidad! El capitán que no perdona, titubea el portero y la pelota a la red. 2-1 por 1, momentáneamente el partido, cuando Puerto Plata viene a agotar su segunda oportunidad, crack de crack. Hay un tema de cábala de estadística, que menciona que en los penales el que tira primero termina ganando. Si esto es así, dentro de pocos instantes estaríamos celebrando el triunfo de Pantoja. Sin embargo, en este momento Pantoja está perdiendo, está empatando, pero con la posibilidad de este tiro de parte de Bertamendín. Atención que viene Bertamendín, toma poca carrera, ¡tira! ¡No! ¡No metió el palo! ¡Y las cosas están como comenzaron! ¡Tres por tres, Joaquín Vázquez Mendoza! Bueno, parece que las tablas son el destino, el titular de este partido. Ahora nuevamente todo igual, después de dos lanzamientos por cada equipo, cuatro disparos, dos adentro y dos afuera. Así que ahora, como bien dice José Antonio, uno a uno en los penaltis, tres a tres en el global. Y ahora le toca lanzar de nuevo a Pantoja, Pablo Cabrera. Viene Pablo Cabrera, está tomando mucho impulso el charrúa, se agazapa el portero, ¡Tiro gol! ¡Gol! ¡Golazo a vidas! ¡Pablo Cabrera! ¡Veo nuevamente el portero y no perdona el charrúa! ¡Cuatro por tres en el global! Es importante que los jugadores que van ejecutando, a ejecutar los próximos disparos, observen lo que hacen los porteros. Exacto. Observen si se mueve siempre la parte derecha, si se mueve la parte izquierda, si está alternando a un lado en un tiro, a otro lado en el otro, para decidir a cuál lugar ejecutar el disparo. Vamos a ver, es el número seis ahora, completa. Es el número dos, el número dos. ¡Smiley! ¡Smiley! ¡La para! ¡Gol! ¡Oscar! ¡Oscar! Ahogando en llanto el grito de gol de Puerto Plata, enorme la riquero de verde, cuatro por tres en el global, Ginerdo Lalo Rodríguez. Mencionaba hace unos minutos, unos instantes, que el que por lo regular acaba la estadística, el que tira, primero gana. En este momento se está cumpliendo esa cábala, esa estadística, el equipo de Pantoja está, dos goles a uno, cuando nos disponemos a lanzar el cuarto intento de tiro penal de esta tanda de cinco penales. Se la intuyó al Lobo, a Smiley Lobo Rosales, Oscar Marte, y ahora le toca el turno a Pantoja de nuevo. Rafa Ramírez. Rafa Ramírez. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Golazo a vida! Y esa inclusión de Rafa Ramírez Fue específicamente para Este sitio de penalti Yo estaba esperando a que dijeras eso Ahí vemos Sin apelación Eso es imparable Evidentemente vean como lanza Rafael Ramírez Y convierte el tercer gol de su equipo Y ojo ahora Porque la responsabilidad es Para Atlántico Para ese número 18 Wilson Mitchell Cierra, se acabó todo para Puerto Plata Y Pantoja se consagra campeón Si anota todavía hay vida La acomodó mucho La acomodó mucho Se prepara Dispara, se acabó Pantoja campeón Pantoja campeón Pantoja campeón En una final dramática En una final dramática Acaba de quedar campeón Del lado que está detrás de la portería Como 2-1 Luego Le empataron el partido Por la tanda de penales En el tiempo este En la tanda de penales Fue Pantoja más Que Atlántico Y por lo tanto Consideramos A Pantoja Un auténtico ganador Un gran ganador De esta liga dominicana De fútbol Un gran campeón Recuerden Y también un gran subcampeón El equipo de Atlántico De puerto De puerto De la tanda de penales De la tanda de penales